Hola amigos de Gol México, Costa Rica y Panamá comenzaron su participación de la Copa Oro con CACAF 2023 cuando se enfrentaron en el TRV Estadion este lunes 26 de junio. El equipo de Luis Suárez Guzmán buscó mejorar considerablemente después de su decepcionante campaña en la Liga de Naciones. Costa Rica continuó luchando ya que sufrió una derrota por 3-1 contra Ecuador en un amistoso en el Parque Zabarut el miércoles. Básicamente está bien y no tiene problemas de que le pasen la pelota, sacó ahora dos marcas y se inventó una acción. Me gusta lo de Josimar Alcócer en el juego, en el comentario Eduardo Café. ¡Vamos! ¡Le tengo fe! Profundiza por izquierda Marcela Esclava al centro, el desvío, defensivo resuelve la saca Juan Pablo Vargas insiste, Panamá, el centro de Eric Davis, segundo palo, el rebate abajo de cabeza... ¡Gol de Panamá! ¡Gol de Tete José Fajardo! El remate dio pedón, nos hace más ricos, es costumente abajo, a la derecha viajó Kevin Chamorro, pero ni en moto le llegabas a esa pelota, Tico. El descuido enorme defensivo, donde estaba Jeffrey Valverde, tampoco llega al contención, le ganó el viaje a Francisco Calvo, el centro fue magnífico por parte de Eric Davis y la conclusión mejor, nada puede hacer Kevin Chamorro, floja la marca de Valverde que ni siquiera estaba, y también lo de Francisco Calvo, el cabezazo contundente y es el gol al Cacelcer, Tabito, estoy con un colerón tremendo, servidoros. El marcador de pinturas blanco, Tese, que Panamá ya tiene un gol al Cacelcer, Costa Rica 0, Don Yacinque. Hay que decirlo, una pésima marcación sobre Davis, Valverde no lo marca, absolutamente nada, y luego Fajardo se le mete a Ogo Eduardo, porque creo que va a Panamá otra vez. Ojo, va Panamá con peligro, la pelota dentro del área, para gol, para gol, para gol, el remate, Chamorro. Kevin Chamorro, sensacional con la defensa más segura, el pan blanco bimbo con Acti Defendings, el único, con hierro y zingue, y un fiarrazo que acaba de golpear, Kevin Chamorro, se desborona, jugaba bien al minuto 20, pero ya cambia totalmente la situación, un pésimo rechace de Kendall Waston con el pecho, la deja de servidita, casi un pase gol, lo que hace Kendall Waston, el balazo fue de Fajardo, que venía por el doblete, buena la reacción de Chamorro, comentario Ray Selecto. Por todas partes hay errores, y obviamente virtudes de ellos, extraordinario lo que acaba de hacer Chamorro, porque la jugada era para gol, luego del mal rechazo de Kendall Waston, que han perdido incluso nuestros defensores, han perdido incluso hasta la certeza, han perdido incluso esa capacidad también de tomar decisiones correctas, falta marca de Valverde sobre Davis, ojo, ojo, Eduardo, va al frente de Costa Rica, una opción. Ojo, viene el pelotazo largo, fuerte pronunciado, Joel Kahn. Y ya nos desborda, no cabe la menor duda de que estamos muy estirados, ahora lo decía Eduardo, y eso es lo que está aprovechando Panamá, por eso yo considero que en la segunda parte nos han dado un poquito, un poquito el balón, porque vean que termina teniendo más posesión de pelota, Panamá, pero cuando vamos al frente nos desborda como ahora, Eduardo. Otra vez Davis, el centro, segundo, paro, ahí está, el negrito Alberto Quintero, lápede a Michael Burillo, Quintero bancarando la marca de Juan Pablo Vargas, llega solo, Burillo por derecha, ¿qué hace? El centro, segundo, paro, para gol, el cabezazo, poste y adentro. Goal, 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 goal. ¡Penameño! Es un verdadero colador La saga nacional perforaron Por la zona de la izquierda Así como Valverde no cierra el lado derecho Calvo tampoco lo logra Por el otro sector, ahí se acomoda Alberto Quintero, nadie llega a la marca Cuando sirve a Michael Murillo Que tiene tiempo de peinarse, centrar sobre segundo palo Y el cabezazo abajo Sólido y certero Es de Edgar Joel Bárcenas a la derecha No pudo hacer absolutamente nada Ya borra la pelota al vertical Y adentro Alberto Quintero con el gol Alcacelcer Servime un parcito, Tabito, por favor, necesito Las Alcacelcer Porque el marcador Pinturas Blanco dice Que Panamá tiene todos Y podrían ser más, Costa Rica, nada de nada Con Yacin Quesada, Leonardo Cordero Comenatorio Ruiz Alecto Da mi vida a todos los chicos En medio de una impotencia Total De una impotencia Fíjese que si defendemos Igual nos vemos mal Y si vamos a atacar Igual nos vemos mal O sea, al equipo no hay forma O sea, no hay manera Ni defendiéndose Ni tampoco estirando el juego Para poder buscar atacar Igualmente Nos vemos Completamente flojos Desequilibrados Con pésimas marcas Con descontrol total Con un equipo panameño Que tiene Una enorme jerarquía Un equipo que está seguro Que está firme Que sabe lo que está haciendo Que maneja bien la pelota Y ahora sí están gritando Aquí otra vez Pero ya lo hizo Todos los aficionados ticos Fuera Suárez Fuera Suárez Que es lo que canta Aquí en el estadio La afición tica Pero ahora sí Con muchísimo más fuerza Que mal Que mal nos vemos Que tristeza Que impotencia Que decepción Que falta de balance Que falta de equilibrio Que falta de recursos O sea, es que podría seguir Enumerando todo Leo Y todo estaría correcto Dentro de una selección Que prepara los variantes Pero que incluso Cada cambio Pareciera que en lugar de mejorar Pareciera que por momentos Levanta el nivel Y luego vuelve a bajar Y vuelve a la realidad Con un equipo panameño sólido Haciendo su trabajo bien Y reafirmando lo que dijimos Que era superior Y lo está haciendo superior Y eso Que el marcador no refleja Realmente Lo que ha sido el partido Y las opciones Que ha tenido Panamá Como se oye Si fuera Suárez Sí, se escuchó bien Sí, sí, sí Clarito Bueno Yo creo Leo Que estamos viendo El reflejo de todo De todos nuestros males De todas nuestras penas De todas nuestras penuras Frente de un equipo Que se nota mucho más Trabajado colectivamente Creo que lo he dicho No sé cuántas veces Con un equipo que está Mucho más cohesionado Y un equipo que Si tuviera mayor capacidad En el gol Nos estaría metiendo Por lo menos 4 o 5 Porque esa ha sido La realidad del partido Estamos perdiendo 2 a 0 Y la verdad es que El marcador no refleja Lo que pasa Porque lo que pasa Es a un superior En favor de Panamá Don Leonardo Comentario Cafecito Rey La vida de los chicos El café Rey Selecto Yacín Y es que ni los cambios Han funcionado Ni el cambio táctico De pasar a jugar Con 4 en el fondo Ahora hablábamos Y estábamos precisamente En el comentario Que se había estirado mucho En la zona defensiva Y le estaba dando la oportunidad Para que Panamá Tuviera más desborde Ahí nació precisamente Entrando por los costados Con una gran facilidad Aquí hay un centro No es pasado Y vuelve a recuperar Panamá Con una gran facilidad ¿Por qué? Porque nadie acompaña Nadie llega a marcar No hay coberturas El equipo se fue un poquito adelante Precisamente para buscar Algo a nivel ofensivo Y esto que produce De que dejemos el espacio suficiente Para jugadores Ojo Muy rápidos Es que ahí es donde nos ganan Por la rapidez Y luego el centro Que ahí creo que Hay una muy buena acción De Fajardo Hace una pantalla Hace de que Se venga la marca Kendall Watson Y quede solo De su compañero Para que con el cabezazo Bien colocado Ahí no podía responder Para nada Kevin Chaborro Para el segundo gol Del equipo panameño Se lo cuento el nombre El grupo Rosara Creciendo con el saludo Selección nacional prevalece El marcador pinturas blanco Dos Alcacel Será cero Está ganando el equipo panameño Las estadísticas De Arcaiza Criminal y sin entregas internacionales El futuro de tu empresa Un clic Don Yacin Quesada Como a la vista Yo sé que bien Porque fuiste a Clínica Estudio Visual Por supuesto Y todas sus sucursales 17 Imagínate 17 ¿Verdad ya? Sí 17 Bueno es que pronto Vamos a abrir una 18 Eso fue Después le cuento Lo que queda claro Es que lo mejor nuestro Ha sido el portero O sea lo de Chamorro Ha sido importantísimo Eso lo bueno Lo malo Es que figura Porque ha tenido que intervenir Tantas veces Y Panamá Ha hecho menos De lo que ha tenido que hacer En cuanto a notaciones Porque esta era para gol Bien el guardameta A dos tiempos Perfecto Chamorro No hay absolutamente Nada que recriminarle El resto es el equipo En la cancha Y que sinceramente Sigue dando pena Un equipo Que se ve diezmado Disminuido Con un intento De un esbozo Que no sale Y con un equipo Que simplemente Está intentando algo Más que por trabajo Que se viene a la cancha Digamos por eso Por un intento De dar un respiro Que no sale Porque estamos jugando Frente de un equipo Que es muy perdido Nosotros Comentario Cafecito Cafe Rey Cafe Rey La verita Los ticos Aquí le tengo una estadística A nombre de Teiza Para complementar todo esto De que hablamos De que Panamá Muy superior Estoy viendo aquí En las estadísticas De CONCACAF Pases completados Costa Rica 257 Panamá 424 Es decir Casi el doble Oiga Hace cuánto Panamá no nos pegaba Un baile así De que nos ganen en todo En pases En remates Alar Creo que nunca en la vida Bueno imagínese Director En goles Por supuesto Que al final Es lo que cuenta Me duele decir esto Pero estoy pegando Mi quiniela Bueno Pero te digo Que las estadísticas Demuestran Y están evidenciando El baile Incluso por ejemplo Uno de los pases Completos Repito Costa Rica 257 Panamá 424 Remates al arco Más Dos goles Nosotros nada Baile completo La estadística Don Eduardo A nombre de Teiza Y el dato es claro La velocidad de tus sueños Con el internet Más rápido De Costa Rica Marcador Pinturas Blanco Dos Alka Seltzer A cero Y lo veo bien El marcador Porque fue clínica Estudio Visual Don Mario Méndez Que desastre de partido De Issa Terminales Entreguacita Que desastre de alrededor De either estare Que desastre de beat Que duas ¡Gracias!